¡Eh! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a una emisión más de Guachaguacheando Como pueden ver estamos aquí estrenando todo Escenografía, estrenando ropa porque cobramos y bueno Por fin tenemos aquí ropa nueva, escenografía nueva Y muchas ganas de estar aquí con ustedes chicos Así que qué bueno que nos están acompañando Porque ustedes son los invitados más especiales que podemos tener aquí en Guachaguacheando Tenemos secciones que al ratito, hijo, les se van a morir de la risa y les van a encantar Ojalá también puedan escribirnos al Facebook para que nos digan los comentarios Están apareciendo en este momento las redes sociales para que empiecen a Guachaguachear Así es y precisamente tenemos que vamos a tener hoy en Guachaguachando Súper programón chicos que nos esperan Así que el test vayan por su pluma y papel porque estará sensacional que el test trata el día de hoy Qué tan aficionado eres a las redes sociales Y precisamente la pregunta del día es ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes al Facebook chicos? Así que hay muchas por ahí que hay unas preguntitas que todo el día están pegados a esta red social Y también tenemos en sin comentarios lo que uno debe y no debe de hacer durante una boda Así que qué más quieren Si tienen ya un bodorrio cerca para que pongan atención y tomen en cuenta estos 5 puntos muy muy importantes Y como les digo no se despeguen señora Deje al chamaco ahí, deje a la chamaca Es sábado, estamos disfrutando ese sabadito rico El clima ha estado medio raro pero el día de hoy vamos a disfrutarlo Y vámonos con algo de música Amarely Sí, con esta guapísima y tal Antes, antes Vuelta, vuelta ¿les parece? Vuelta, vuelta, vuelta No, 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 tú, 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 tú primero No chicos, también hay que... No, 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 cálmate No, 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 cálmate, vuelta Vuelta, vuelta Ya, ya, ya Y ahora sí, pues ya Vámonos, ¿qué les parece con esto que es Fanny Louie? ¡Fan farro!